Estamos de regreso, mire entre los festejos del Día de los Caídos, están importantes juegos de béisbol escolares. La Asociación de Ese Deporte en Montebello patrocinó a tres equipos de México para que viajaran a Estados Unidos con el lema de El Béisbol no tiene fronteras. Alejandra Vázquez nos cuenta esta historia. Pasamos contigo, Alejandra. Después de casi 15 horas de viaje en carretera desde Hermosillo, Sonora, México, jóvenes y niños entre 9 y 14 años de edad llegaron a la ciudad de Montebello para cumplir un sueño, jugar aquí, en tierras californianas. Es que su visión crezca un poco más, que vean que hay más allá de lo que acostumbradamente viven. El torneo bajo título Béisbol no Snowboarders o El Béisbol no tiene fronteras, tiene como objetivo que las metas de estos 45 jóvenes atletas en su mayoría de bajos recursos se cumplan. Y esa frontera, que no sea una división, pero que sea un lazo de unión, así es que por medio del deporte. Sin embargo, no todo fue tan fácil, ya que estos jóvenes béisbolistas y sus padres tuvieron que enfrentar varios obstáculos, uno de ellos la recaudación de por lo menos 10 mil dólares para los gastos del viaje. Empezamos a solicitar apoyos, a hacer actividades, entre los mismos papás solicitar donaciones. Incluso fue necesaria la ayuda de las autoridades de ambos países para hacer realidad el sueño de estos jugadores. Hice una carta y ellos me ayudaron mucho también, todos ellos la firmaron y gracias a esa carta, pues todos ellos pudieron sacar sus visas para venir aquí a visitarnos a Montebello. Por su situación económica, ellos no pueden contar con esa visa, entonces esta es una oportunidad muy grande para ellos. 41 equipos, 150 juegos y un solo objetivo, llevarse la copa. Y estos jóvenes jugadores esperan llevársela a tierras aztecas. Todo el año hemos estado entrenando para esto y... Yo vengo por la copa porque vengo por la copa. Desde Montebello, Alejandra Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Esta es la actitud, yo vengo por la copa porque vengo por la copa. Mucha suerte para todos ellos.